Buenas noches amigos de Estrellas de Rhin Estamos en este programa súper especial 8.22 de la noche, esperando al invitado Dando el derecho de réplica Que tenemos que dar, tenemos el compromiso En este canal, pues estamos Estuvimos en el pasado programa Hablando del tema de Morgana Y Pedro el Pirata Morgan nos pidió un derecho a réplica Y se le da este espacio Entonces pues Alvores, buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Pues efectivamente aquí estamos en esta Transmisión especial Pues vamos a ver qué nos dice El Pirata Morgan, que fue el que pidió El espacio Para poder expresar su opinión Sobre lo que nosotros comentamos El jueves de la semana pasada ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches a todos los del panel Pues aquí estamos A ver qué tal Miguel Fonseca de Lucha Station ¿Cómo estamos? Pues aquí bien felices de recibir al amigo Pirata Morgan La verdad es que esta polémica Con su hija ya se extendió demasiado Es raro que una polémica dure más de dos o tres días Pero esta ya duró bastantito Y yo creo que ya llevó unos límites desagradables Como ya lo hemos dicho previamente Entonces vamos a esperar al invitado A ver qué nos dice Antes de que pasemos El invitado ya pasemos con él El tema sobre la mesa ¿Hay crítica logística? ¿Hay espacio para la crítica logística en el medio? O sea, de media Hablamos de medios profesionales, ¿no? Porque de medios no profesionales Hay muchos, ¿no? Que inventan chismes Que inventan rumores Pero sí hay Sí hay espacio para No hablar mal Sino una crítica realista De lo que pasa en las funciones ¿O cómo pasa? A ver, tú dime Espetro Yo creo que realmente El luchador Y en general cualquier Deportista público Porque al final es un deportista Es un espectáculo Pero es un deportista ¿Verdad? No está acostumbrado a la crítica O sea En México y en varias partes del mundo Les cuesta trabajo A los seres humanos Y sobre todo Si son este Pues luchadores en este caso Les cuesta trabajo un poco La crítica Y ahora también si agregamos Que no hay casi una crítica Constructiva Siempre es destructiva La mayoría de las veces Sin dar soluciones Este Pues realmente No le gusta No le gusta que Si no hablas bien de mí No hables Porque es la premisa Se deben de acostumbrar Porque estamos viviendo Otra época Y también se deben de acostumbrar A no aceptar Pues las críticas De X o Y Sino Que se den cuenta En base a quién Esa crítica En base a quién Quién está expresando Eso es lo que yo podría decir Albores Tú tienes la Estás ahogando Por dar tu comentario Sí Yo creo que sí hay espacios Para la crítica Este es uno de ellos O sea Yo creo que espacios hay Ya las redes sociales Muchas publicaciones Tenemos esa oportunidad De expresarnos Pero sí Muchas veces El luchador Es de piel muy delgada Y no le gusta No le gusta la crítica Una cosa es el ataque Y otra cosa es la crítica Y no les gusta Y muy muy frecuentemente La respuesta del luchador Es Cuando lo criticas Dice Tú qué sabes Si tú nunca has luchado Pero cuando le aplaudes Ahí sí Ahí no les importa Si has luchado O no has luchado Mientras les aplaudas Pero cuando les criticas Dicen Tú no sabes nada Porque nunca te has subido A un ring Entonces La crítica Sí Sí es bienvenida En algunos casos Hay espacios Sí, sí los hay Pero el luchador Sí tiene una piel Muy 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 delicada No No les gusta Sienten que una crítica Es un ataque Les hace falta preparación Miguel Mira yo creo que para Tener crítica De lucha libre Para hacer promoción De lucha libre Para hacer trabajo creativo En la lucha libre Y para incluso Manejar medios de comunicación En la lucha libre No se requiere Haber sido luchador Se requieren conocimientos Y habilidades Y estos se demuestran Con hechos Si tú Tú los tienes Simplemente lo demuestras Todo el tiempo Y ya Entonces ahí Yo creo que sí Debería de haber una crítica Y sí hay espacios Como este Para la crítica Pero a nadie En efecto Le gusta que lo critiquen Yo me acuerdo De una fábula De Augusto Monterroso Que leí hace Hace mucho tiempo Que se llama El mono Que quiso ser Escritor satírico Y es un monito Que querías Hacer sátira Pero los demás animales Todos eran sus cuates Entonces cuando iba a escribir De los simios Él decía No, pero es que A mí me tratan muy bien Con esto Y al final No escribe de nadie Al final Siempre está cuidando Las amistades Las relaciones Con el resto de la gente Y no No termina haciendo nada Pero sí Creo que es importante La crítica Y pues hay que saberla hacer Simplemente Y con responsabilidad Ese es el punto Y no tenerle miedo A hacerla Cuando es el caso Pero tampoco Hay que caer En el extremo De otras personas Que se la pasan Hablando basura Y bullshit Nada más Si es que una cosa Es crítico Y otra puede ser Criticón Exactamente Criticón e inventón No vamos a inventar El hilo negro No La lucha libre Es un deporte Espectáculo Que de últimos años Para mí El espectáculo Ha superpasado Al deporte No sé si alguna vez Se consideró deporte Algo de eso Di espectro Fíjate que Voy a hacer un comentario Título personal En los foros Ahí el boxeo Lucharía por el año 2003 o 2004 Se decía que era un deporte Y se decía que era un espectáculo No sé si Y me voy a poner esa medalla Y yo dije Es un deporte Espectáculo Se tiene que combinar así No es deporte 100% Aunque Aunque tienes que ser un atleta Para Para ejecutarlo Y no es un espectáculo 100% O sea Es una combinación De los dos Es Es las dos cosas Yo agregaría Lo que dijo Miguel Y alboles Lo que dijiste Si hay crítica Hay espacios serios Lamentablemente No le gusta Al común denominador De los aficionados Le gusta más El sensacionalismo Yo creo que al ser humano No es por los Al ser humano Le gusta el sensacionalismo El saber cosas que Más allá de lo que pueden Digamos Ellos ver Y este Por eso tienen tanto éxito Eso y adentro Te veo no Ya Ya está Ya está Profe Ok ¿Qué pasó? Buenas noches Buenas noches Buenas noches Estamos con Pirata Morgan Dando el derecho a la réplica Que nos obliga a la constitución Para El tema que Estuvo Estuvo Boca a todos Algunos comentarios negativos Otros positivos Pero bueno Pirata Morgan Nos va a dar su punto de vista Nos va a dar su Su visión De lo que es Este pleito de desafío En contra de Morgan En redes sociales Que yo creo que se excedieron ¿No Pirata? Bueno Te voy a dar mi opinión Como luchador Claro No como papá Primero Primero Antes que nada Cuando Cuando tú eres luchador Para empezar Ni los que opinan Ni los que hablan Nunca han estado arriba De un cuadrilátero Nunca En su vida Quiero pensar Pero Lo que han poquito Lo que han podido ver Lo que han aprendido Lo que han escuchado Pero para estar arriba De un cuadrilátero Es muy difícil Es muy difícil Y es un proceso Muy largo Es un proceso Muy largo Porque No nada más Es subirte Un cuadrilátero No tienes Hay muchísimas cosas Que Que tienes que ir aprendiendo Conforme el tiempo Te lo va dando Aquí Te acabo de mandar Una lucha De apenas Del sábado pasado De mi hija Donde llevaba Una compañera Que es Fabia Pache Big Mama Y dos luchadoras Pues ya Con experiencia Y si tú viste Fue una lucha Fácil Soncilla Bonita El público Metido Si ¿Por qué fue una lucha fácil? Porque llevaban gente De experiencia Llevaban gente De experiencia Y muchas veces La La mayoría De las veces Cuando Cuando es un evento De lucha libre Nosotros decimos Hay luchadores Que llevan la batuta ¿Cómo llevan la batuta? Hay luchadores Que Con la experiencia Que tienen Sacan un espectáculo Bonito Que no se vea mal Que lo compre El público Por la experiencia Por la experiencia Que tienen Cuando no tienen Experiencia Pues sale Lo que pasó Lo que dicen Esas muchachas Que Que pues que Que a mi hija Le faltaba mucho Pero si a mi hija Le faltaba a ellas También Porque no supieron Llevar una lucha Aquí lo único Lo único Que te puedo decir Es que le faltaron Al respeto Al público En esa vez Porque en primera Le faltaron Al respeto Al público Porque no sacaron Una lucha Segundo Le faltaron Al respeto Al promotor Que las alquiló Y les pagó Por subirse A RID A dar un espectáculo De lucha libre Les pagó Dinero Para comer Que es lo que Nos pagan Los promotores Entonces A ellos no les importaba Les importó Más juego Más juego Ahora Ustedes entrevistan A luchadores Llaman al dólar El dólar ¿Quién es? ¿Quién fue? Dime cuándo Vieron ustedes Al dólar Alguna vez Por lo menos En una lucha En la arena colisión En la México O luchar Un campeonato De importancia No sé Una lucha estelar Una lucha de nombre O una lucha de algo Pidiendo una opinión ¿Sí? Y la opinión Que él da Pues es negativa Obviamente Porque es Alguien que no fue nada Lo mismo Que te comentó El reyes Porque ese chavo En vez de En vez de darte Una crítica buena Pues ¿Qué puedes esperarte De un desconvicto Que ha estado en el reclusorio Por varias ocasiones? ¿Sí? Yo creo que para poder Escupir al cielo Necesitas primero Tener limpia la conciencia ¿No? Él se pone a hablar También de mi otro hijo Se ponen a decir Cosas que Que ni siquiera Entraban en el tema Porque estaban Habiendo otra cosa Entonces Mira Cuando ustedes Hubieran pedido Una opinión De un solar De un Atlantis Un rayo de Jalisco Un santo Te dan una opinión Te juro que hasta La agarro como Como un consejo Pero yo Si ustedes le llaman A este tipo de gente Para dar ese tipo De opiniones Sobre lo que pasó En la lucha de mi hija Ni siquiera Les van a atender La llamada ¿Sí? Es más Ni siquiera Van a Van a conectarse Porque Todo esto Es un proceso Toda la lucha libre Es un proceso De años No es un proceso De hoy a mañana Todos los luchadores Pasamos por ese proceso Yo fui agarrando La onda Cuando yo empecé Y entendiendo bien La lucha libre Y poder llevar A veces La batuta En los encuentros Después de 5 años 6, 7, 8, 10 años No sé Y luchando seguido Entonces Tú le preguntas A un profesional Y te va a decir Es que esto es un proceso No es de la noche a la mañana Lamentablemente No es la primera vez Que pasa este tipo de cosas Porque cuando Cuando hay un luchador O luchadora Que trae carisma Por donde Con donde quiera Te llegan las envidias Más de las compañeras Porque el círculo De las luchadoras Es muy pequeño Pero son muy envidiosas Lamentablemente No lo ven Como un Espectáculo Como un tipo No sé Deporte Como debe de ser O un negocio Porque en la lucha libre También se presta Para un negocio Porque Si haces un buen trabajo Te alquilas mucho Si traes carisma Te alquilas mucho Aunque no seas Muy buena luchadora Cuando tú traes carisma Traes ángel La gente te compra Los promotores te compran ¿Qué? Yo te puedo dar un ejemplo Te voy a decir por qué Porque a mí me pasó Con el vampiro canadiense Cuando el vampiro canadiense Me lo pusieron En la arena México A un mes de haber llegado Aquí a México Que se equivocó de puerta Y fue a dar al gimnasio De la arena México Él iba a Televisa Los subieron a luchar Con 15 mil gentes Adentro de la arena México Me lo ponen Si yo tuviera Esa mentalidad De estas chicas Yo en vez de sacarle Buen provecho Y sacar una buena lucha Porque yo tenía que Respetar las 15 mil armas Que había en la arena México Y el vampiro No sabía ni caminar Arriba del ring Y le sacaba Buenas luchas Porque soy profesional Porque tengo la experiencia Si yo me pongo A golpearlo Y hacerlo garras Y por mi ego Quedar Muy fuerte Porque yo tenía Toda la experiencia Del mundo Hubiera hecho un batidero Un cochinero Como el que hicieron Estas chamacas Entonces Les falta mucha inteligencia Y mucho profesionalismo A estas chicas Que fue lo que les faltó Y lamentablemente Crucifican a muchos compañeros No nomás es a mi hija Crucifican a muchos compañeros ¿Qué pasa en el El compañero El hijo de Atlantis? ¿Cómo le tiran? Que no Que porque es el hijo de Atlantis Que del consentido Y el chavo es un luchadorazo Si saben ustedes De lucha libre El chavo es un luchadorazo Por donde lo mires ¿Sí? Por donde lo mires ¿Qué pasó con el hijo del santo? Igual El hijo del santo Era bueno Llevan un proceso Iba en su proceso Si lo hubiera dejado Nada más porque el chavo Tuvo que volver a regresar Pero si hubiera seguido Ahorita el chavo Yo lo vi luchar Antes de que se fuera Y el chavo ya estaba Trabajando bien Veías luchar al papá Te cuenta que veías luchar Al papá Al abuelo Perdón Era el chavo Y ahorita fuera un luchadorazo Pero iba en un proceso ¿Sí? Y estamos hablando de De hijos de varios Los Wagner Cuando empezaron igual Los chavos El Galeno Cuando empezó igual Empezó de todos Empiezan verdes Los hijos del día Para todos Pero como son hijos De famosos Pues toda la gente Les tira Pues mala onda Lamentablemente Nosotros no tenemos La culpa de Pues de tener hijos Y ser luchadores Ya famosos Luchadores ya hechos Que pues esas chicas No tengan familiares O que sus papás No hayan sido estrellas Eso no es un problema De nosotros Pero lo que sí Te puedo decir Es que Cuando pidan ustedes Consejos De Alguien pidan La opinión De un cabrón Que haya tenido historia Te voy a decir Te voy a decir un ejemplo Te voy a dar algo Algo A ver si les Si les Si vale un poco Mi opinión Estuve 16 años En el consejo mundial Siendo estrella De la lucha libre 10 años En triple A Siendo estrella De la lucha libre He luchado En la arena más grande Del mundo Que es el Tokyo Dome He estado En la New Japan En la Japan He luchado En la WWE Ahí están los videos He sido Hemos sido Los primeros campeones Mundiales De la historia De la lucha libre De los infernales Nacionales Y mundiales He sido el único Luchador En la historia De la lucha libre En la arena México Que le pararon Una lucha Por exceso de sangre Si He luchado Con luchadores Como Dynamic Kid Terrifun Dorifun Stanhausen Tigre enmascarado Si He luchado Con muchísimos Luchadores Que ni se imaginan He estado En tantos países De Estados Unidos Japón Díganme nomás Pregúntale al dólar ¿Cuándo en su perra Vida ha ido Aunque sea una vez A Japón? He ido 26 veces A Japón Entonces yo quiero Nada más Que cuando ustedes Su página Denle prestigio Denle No nada más Por el chisme Es que está Váyanse con los likes Y porque van a monetizar Porque es el momento De hacer ruido Y que me den like Y que me debo No, no Hagan un buen trabajo Pregúntenle a gente Que sepa del negocio Gente que sepa De lucha libre No a un vago Que nomás Ha luchado en mercados Y en las calles Y todo eso Y él decía Es que él siempre Ha criticado A los moleros Claro Yo siempre he criticado A los luchadores moleros Pero el estúpido No sabe Ni lo que he dicho Siempre Yo siempre he dicho Luchadores moleros Son los que regalan Su trabajo ¿Sí? Nunca he dicho Que luchadores moleros Son los que van empezando Ni los luchadores verdes Porque todos tenemos Que empezar de una manera Yo nomás he dicho No regalen su trabajo No cobren un arroz Y un pollo Por una lucha Porque los equipos Cuestan Las mallas cuestan El estrenamiento cuesta Los pasajes cuestan Por lo menos Que les paguen Lo que van a gastar Ese día Doscientos Trescientos pesos No sé Que les alcance Por lo menos Para lavar el equipo Y cenar Esos son los moleros Los que regalan Su trabajo Yo nunca he dicho Que los moleros Son los luchadores nuevos O sea No saben Ni del tema Ni de lo que hablan Pero porque Pues obviamente Son luchadores Que nunca han hecho Nada en su vida ¿Sí? Él luchaba como Que el bebé No sé qué Con una mamila Y un pinche gorro Y de niño Y un pañal El nene No sé ¿Tú crees que eso es Ser luchador? Eso es ser un ridículo Un payaso Hasta que Antonio Peña Empezó a agarrar Todo el basurero Cuando no había gente Para hacer sus personajes Y lo tomaron Ahí en cuenta Y ve alguna Ve su lucha Ve su trabajo Ve arriba del ring Hizo más ruido Él cuando Cada vez que entra Al recrutorio Hace más ruido Ya nada más Preguntas al dólar Está preso Entonces nada más Esa es mi opinión Busquen La opinión de gente Que sepa De la lucha libre Y recuerden que Esto es un proceso Mi hija Sigue entrenando Gracias a Dios Tiene trabajo ¿Sí? Porque hay gente Y promotores Que saben del negocio Y saben que esto es Pero cuando Como ella trae carisma Trae muchos seguidores Trae mucho público Pues obviamente Las chavas Están envidiosas Porque ella tiene trabajo Y porque Porque tiene tanto trabajo Porque es nueva Y tiene mucho trabajo Es nueva Y porque el público La sigue Es nueva Porque tiene más seguidores Que yo Que tengo 10 años Luchando Entre comillas Luchando Porque también Esta chava Tampoco tiene nada De luchador Entonces esto es un proceso Nada más Si busquen opinión De gente Que sepa Del negocio Gente que haya estado Por lo menos Arriba de un ring Porque ustedes Aunque tienen su perspectiva De lo que es esto Nunca han estado Arriba de un ring O no sé si alguno De ustedes luche O no sé Pero es muy difícil Con el simple hecho De que te subas A un cuadrilátero Y hagas un trabajo No vámonos mucho Con 500 gentes adentro Te están viendo mil ojos ¿Sí? Recuerda que te están Viendo mil ojos Tienes que tener El Pues el La plomo Para estar arriba De un ring No nada más Es subirse Y Y ya No Tienes que hacer bien Tratar de hacer mejor Tu trabajo Pero es como todo El mecánico Va empezando ¿Sí? El albañil Va empezando Y tiene que ir aprendiendo El futbolista igual Va empieza Y tiene que ir practicando Eso es un proceso La lucha libre igual Es un proceso Si cuando mi hija Tenga 10 años Y sigue luchando igual Hasta yo mismo le digo ¿Sabes qué hija? Salte No sirves para esto Pero todos empiezan igual Ahí tienes a Él Ahí tienes a mi hijo El hijo del Pirata Morgan Igual empezó verde Y ahorita es Campeón de juniors Campeón del ring Ganándole A los hijos De Wagner Enfrentándose A los hijos De Eliapar O sea Es un luchador Que está todo Si saben De lucha libre Saben cómo trabaja Mi hijo El hijo del Pirata Morgan ¿Sí? Y también el hijo Del Pirata Morgan No son luchadores Mediocres Son luchadores Que no te puedan sacar Un compromiso Ve ayer Vean ayer IWRG La mejor lucha Nos la aventamos Ayer los piratas Contra la puerquiza extrema Sí Los piratas Los tres ¿Sí? Vean es Vean esa lucha Y ya Pueden Den su opinión De esa lucha Para que vean Que no son luchadores Malos Somos Algo Y parte de la historia De la lucha libre Obviamente yo soy Un luchador Que no estoy Dijéramos Al cien por ciento ¿Por qué? Porque ya estoy muy lastimado La edad te pesa ¿Sí? Pero aún así Ando mejor Que varios compañeros Señores Que ya están grandes Arriba del ring Que pues a veces Ya no pueden Ni correr Ya no pueden Ni levantarse rápido ¿Sí? Pero yo me siento Todavía De sacar una buena lucha Como la de ayer Que nos aventaron dinero ¿Sí? Y todavía Yo creo que Cuando tú Cuando tú al público Todavía le sacas Le das un buen espectáculo Y todavía te avientan dinero Yo creo que todavía Tienes derecho A estar arriba De un cuadrilátero Y todavía te vendes ¿Te vendes cómo? El próximo domingo Regresamos en revancha Con la porquiza El día de 2018 Vamos a Puebla En Coloselia Para en una revancha Con sus hijos Los piratas El día de 2019 Vamos a Guatemala Nos vamos a Estados Unidos A una gira De RGR Una empresa de Estados Unidos Muy fuerte Entonces Por algo Por algo Todavía estamos aquí ¿No? Muchos de estas chicas Me critican Que no Que ya estoy viejo Que mejor que me sale Primero que aprendan Esta muchacha también Que aprendan A ser profesionales No les digo nada más Que aprendan A ser profesionales ¿Algún comentario Que tengan ustedes Salvores, Fonseca, Espectro? Yo quisiera Hacer la acotación A algunos comentarios Que hizo el señor Pirata Morgan Muchas gracias Por estar aquí Con nosotros Este El programa En sí Es un programa De opinión Varios de nosotros Trabajamos En algún momento En diversas publicaciones O en diversas arenas Sin embargo Eso lo somos Damos nuestra opinión No nos hemos coordinado Cada uno Con publicaciones Diferentes Y este programa Es porque Somos amigos Somos compañeros De hace muchos años Este Segundo Que el dólar En este caso Particular Fue invitado No porque se nos haya ocurrido Sino porque El dólar Muchas veces Hace Comentarios En su Facebook Que a veces Son polémicos Y gente Que nos escribe Cuando tenemos Algún programa Nos ha dicho Deberían invitar Al dólar Deberían invitar Al dólar Y fue casualidad Que este programa Le haya tocado No es que Lo hayamos querido Invitar Para hablar De este caso Particular El público A veces Le gusta La polémica Y de ello Invitamos Al dólar Déjame Permítame Regálame un segundito Un segundito Nada más Aquí Aquí lo que pasa Es que A veces No saben Ni el problema Ni el dólar Tampoco saben Cómo están las cosas Te voy a decir Por qué Y él se pone Se pone a hablar De mi hijo Del junior De que dice Que pasó Que agarró un dinero En Nueva York Cuando mi hijo Iba a ir A Nueva York Yo le dije No vayas Con este promotor Porque este güey No paga No que ya me tiene Los boletos Dida y venida Dijo aguas Porque este güey No paga A octagonia A fuerza Les quedaba A ver Como mil seiscientos dólares A mí me quedaba Deber doscientos dólares A tinieblas Por lo tanto Entonces mi hijo Se va Y este Este vato Tiene la La costumbre De siempre Que acabas de luchar Se los lleva A su casa A chupar Este promotor Entonces ya Pedos Y le agarra Pues estaban jugando Baraja y la chingada Y ya pedos Y mi chavo Pues agarra Y dice ¿Sabes qué jefe? Yo a Chile Me cobré a lo chino Porque este güey No me quiere pagar Como mi hijo Llevaba visa de trabajo Dije pues no hay pedo No te pasa nada Si te Te dice algo güey Dile a la policía Dile que pues Vienes a esta baraja A trabajar y no te pagó Y bueno Para eso mi chavo Aguarda Y guarda la ladilla Y se hace un desmadre Y no sé qué pedo Para eso El otro también Chismosito Y te voy a decir ¿Por qué chismosito? De Demus también Porque ese güey También estuvo preso En Estados Unidos ¿Sí? Y te digo que no puedes hablar Si tienes la pinche cola sucia También estuvo preso En Estados Unidos Y aquí en México Ya ves que estuvo A punto de violar A una jovencita Que entrenaba Ahí en la escuela De mi sobrino De la derecha Lira y Bucanero Entonces ¿Cómo puedes tener Una opinión De un cabrón Que está más sucio Que nada? ¿Sí? No tienes cara Con qué decir ¿Por qué se pone a decir No, es que el pirata Dijo esto Y luego todavía El dólar Se pone nada más A decir lo que O yo O lo que vio Sin saber ¿Quién lo dice? ¿De qué viene? Yo me pongo a hablar Yo me pongo a hablar Yo me pongo a hablar Del dólar Porque ahí Yo sé Lo que Yo lo he visto Y además Yo inclusive Yo una vez Fui al reclusivo Y ahí estaba Yo fui a luchar Y ahí estaba Por eso me pongo a hablar No digo a lo pendejo ¿Sí? Y a mí me molesta Que él se ponga a hablar De mí Y de mi hija Si él sabe Que esto es un proceso De lucha libre Y yo me pongo a hablar Porque yo tengo Como luchador Y como persona Tengo mi conciencia limpia ¿Sí? Tengo mi conciencia limpia Porque siempre he sido Un deportista ¿Sí? He hecho mis Tú sabes Tus videos Tus bromillas Lo que a veces hablas En el internet Tú sabes que Así se manejan Las redes sociales Pero no hay que hacerse No hay que hacer Nunca del árbol caído Porque eso es saña Y tú sabes Que cuando Cuando haces Este tipo de cosas Aquí hay un karma ¿Sí? Entonces Ahora El dólar se hizo fácil Opinar también del junior Sin saber ni qué pedo Ni cómo estaba el pedo Y también De quién viene Si me entiendes Perdón Ahora sí Sí Lo que pasa es que Yo no quiero hablar Particularmente del dólar Sino del programa Del que hablamos nosotros Dentro del programa No nada más del dólar Ya Si hay una cuestión personal Eso es independiente Del programa No Yo no tengo nada Con el dólar Él es mi amigo Él es mi amigo Nada más que No me gusta Que pues Que hable Que me Mira Él puede opinar de mi hija Que le falta Mucho como luchadora Y todo eso Pero no te puedes No puedes hablar de Estaban hablando del tema De mi hija Y él se pone a hablar También de mi hijo ¿Sí me entiendes? Entonces A mí me molesta Él es mi amigo Siempre ha sido mi amigo Siempre ha sido Unos compañeros Y nunca tenemos pedo Nada más que Yo no puedo hablar de él Hasta ahorita Porque a mí me molestó De lo que él dijo Yo nunca he hablado Nunca más de él Hasta ahorita Quiero terminar con esto Del programa De lo que nosotros hablamos Lo que usted nos comentó Su trayectoria No está en tela De duda Tampoco Lo que nosotros hablamos Fue precisamente De que la lucha Y la lucha En procesos Que Morgana A lo mejor A veces Ha demostrado Inexperiencia Pues sí Eso es algo Indigable Morgana ha demostrado Inexperiencia Y tiene que trabajar En ello También hablamos De que Lo que hizo Esta chica Zafir Nosotros Lo consideramos Inapropiado Fuera del lugar Porque son cosas Que se arreglan En los vestidores Eso también se habló Se habló Particularmente Del caso Del vampiro Canadiense Que fue Sin saber Y los compañeros Fueron los que lo hicieron El luchador Nosotros no buscamos La polémica Ahora ¿Quién tiene derecho A opinar Quién no tiene La lucha Tiene razón En que Solamente Los que saben Pueden hablar De cuestiones técnicas De cuestiones muy específicas De lucha libre Solamente El que ha estado Arriba Del cuadrilátero No podría ser Sin embargo Si un aficionado Por primera vez Va a una arena La primera vez Que va a una arena Y paga un boleto Y a ese aficionado No le gusta la lucha Tiene todo el derecho De opinar Aunque nunca haya entrenado Porque él pagó un boleto Vio un espectáculo Y no le gustó Tiene todo el derecho No No es No se necesita Saber lucha libre Para poder expresarse Si les gustó Y no les gustó Hay aficionados A los que les gusta El trabajo De Morgana Hay aficionados A los que no les gusta El trabajo Y pues Ni modo Es parte De la lucha libre Ahora Yo soy papá Yo tengo hijos Y cuando alguien Toca a mis hijos A lo mejor Yo también Hubiera brincado Yo también Hubiera respondido Sin embargo Creo Que quien ha manejado Mejor Todo este calor Todo este asunto De las redes sociales Ha sido precisamente Morgana Porque ella No se ha enganchado Ha demostrado Ha mostrado Sus videos Entrenando Ha compartido Sus luchas Ya puso Que va a estar En el Con Ayako Jamada Ella ha capitalizado Todo a favor Y realmente Quienes hemos hecho Más la polémica Hemos ido por fuera Y no tanto ella Pero aquí el programa Señor Pirata Morgan Es de opiniones Nada más Y podrá haber Opiniones malas Por ejemplo El Reyes Pues sabemos Que habla puras pendejadas Muchas veces Pero pues son opiniones Y tenemos que tomarlas Como tal Usted También fue parte De la polémica Y su experiencia Lo hizo salir adelante Y Pero no tenemos Ni nada en contra De Morgana No tenemos nada En contra de la trayectoria Del Pirata Morgan Y el caso del dólar Pues es parte del medio Nos podrá caer bien Tendrá Conocimientos Podrá no haber llegado A las grandes ligas Como Como lo llegó usted Pero es parte del medio Y también tiene Una opinión Le agradecemos Bueno yo No se ha terminado El programa Pero yo le agradezco Que esté aquí Para que vea Pues que tenemos El valor De sostener Lo que decimos Aquí mismo Está el dólar Aquí estamos Todos los que hablamos Aquel día Y pues qué mejor Que hacerlo Frente a usted No No Si está bien Yo los entiendo Eso trae Su trabajo Y Ustedes lo ven De la manera Que Nada más Si lo que Lo que si Tú puedes hablar Promotor Bello Perdón Voy a conducir Me iba a decir Promotor Perdón No te regreso Si Si bueno Mi dólar ¿Cómo estamos? Buenas noches No te saludamos ¿Cómo estás? Buenas noches Dólar Justo en saludarlos Perdón que llegué Tarde Pero Creo que también Empezamos tarde A la orden Si 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 Pues ahí están Los comentarios Del pirata Morgan Pues Como Como son Ustedes dos ¿No? De frente Y como Las cosas Como a la siguiente ¿No? Si Mira Las cuestiones Legales Jurídicas No entraban En caso Más sin embargo No me agüito Porque si bien Siempre lo he recalcado No soy un orgullo Haber estado Donde estuve Creo que No creo Legalmente Y Legalmente Y moralmente Yo lo pagué Si eso fue En el 2007 Al 2010 Fue por buena conducta Todo Siempre lo digo Entre broma Y broma Tal vez ¿No? Para quien no lo sabe En julio del 2007 Yo fui recluido Si por un error Que yo cometí Yo en su momento Este Si Pero fue Pues se me acusaban De narcotráfico Y lavado de dinero Repito Y recalco No lo digo con orgullo Pero es parte de Mi pasado No lo puedo borrar Con una guamita Pero pues jamás Ha sido por ratero Por nada ¿No? Porque luego me dicen Es que A ojo Digo ratero Porque Oye Mejor robaste Como los promotores Tienen fama Esto 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 Y viene a colación El tema Aclaro el contexto Pero siempre fue Por Por cuestiones Más Más fuertes ¿No? Honestamente Hoy al día Lo puedo Lo puedo Externar Repito No puedo borrar Mi pasado Con una guamita Eso es cierto Eso es Bueno Eso es por un lado ¿No? Por otro Este Pues mira No llegué Yo de triple Me salí cuatro veces Cuatro veces Regresé ¿Por qué? Porque a mí no me aparecía La cantidad La cantidad De dinero La cantidad Que te pagaban No sé Cómo se maneja De hecho Soy en enlace En una función De triple A En Durango Y la gente Que hoy están Como directivos Es una bronca Este No es como antes ¿No? No me voy a ir Hace veinte años Quince años Cuando estaba Toño No sé Pero es difícil Pero Aquí voy Yo de triple Me salí cuatro veces Y te voy a decir ¿Por qué? Y en alguna ocasión Se lo dije A Antonio Peña Lástima que ya no está Para dar prueba de ello Jesús Núñez Rivera Que era su brazo derecho De Toño Pero sí vive Afortunadamente Marcos Medina Que puede dar constancia De ello ¿No? A mí de nada me sirve Que vaya yo en televisión Y estuve en televisión En grandes estrellas Hay muchos luchadores Muy buenos Mucho muy buenos Estrellas Hoy nacionales Internacionales Y que nunca estuvieron En la Aena México Y en la Coliseo ¿No? Rey Misterio La pisó Pero puede ser estrella Este Nicho estuvo Sí un rato Pero ya fue estrella O sea Hay muchos luchadores Que no han pisado La Aena Coliseo Y eso no demedita Su categoría ¿No? Una Y dos Yo A mí de nada me sirve Haber estado En una empresa Bueno sí me sirvió Porque aprendí Me ayudaron a cumplir Mi sueño Pero que vayas en la estrella Y que ganes Como el de la primera Y segunda Por eso eran a veces Mis discrepancias Que yo me salía De la oficina ¿No? De triple A Entonces Pedro cuestionaba algo ¿No? Que ¿Cómo Hablan Si no saben Del negocio O no se han subido A un rino? Pues Emilio Azcárraga Nunca ha jugado Fútbol Y es dueño Del equipo América ¿No? Es un directivo Que conoce su negocio Y todo eso Yo tengo 27 años en el negocio Hice algunos años Funciones Con XMW Y con gente independiente Y con gente de nombre ¿No? Pues a lo mejor Quitemos que a lo mejor Yo no he luchado Me he presentado Pero sea del negocio ¿No? Y de esa camada Te lo puede decir Hoy en día Como yo No fui su maestro Jamás he dado una clase Pero si Programaba a los muchachos Con gente estrella Los combinaba Pero si yo los combinaba Les daba la oportunidad Y la alternativa Y de esas funciones Muchos de ustedes Fueron testigos Poner gente de XMW Con gente del Consejo Mundial Con gente de triple A Pero porque Daban el ancho Hoy en día Me da gusto ver a un Ares Me da gusto ver a un Penta Cero Miedo Y a un Phoenix Que fueron mis primeros campeones De parejas De XMW Me da mucho gusto Ver a un Black Tribal Hoy Ronnie Mendoza En WWE Me da gusto ver a una Shani Triunfando en triple A Siendo reina de reinas Y que fue mi primera campeona Mixta extrema en XMW Me da mucho gusto Ver a un Toxin Me da gusto mucho Ver a un látigo Donde están hoy por hoy ¿No? Y entonces Se quiere decir Que a lo mejor No se dan malas cosas Entonces Si no fue por lo luchístico Si te puedo decir Como organizador de eventos Backstage Indicaciones Y como coach Antes de subir Que se hicieron bien Las cosas ¿No? Obviamente El trabajo de ellos Pues están donde están Ellos Tienen el talento Y pues hoy en día Están donde están Pero a mí me tocó Impulsarlos Recibir a muchos Cuando empezaron De hecho el niño Hamburguesa Él ha sido el único El único Cuando empezó este Iván Él fue un minidólar El mascarado Apaginado por los perros Del mal Este Para luchar con el bien Tercero Para el cáncer Con zumbi Y me ha gustado Me ha gustado Poyotes Creo Creo que Que tengo Este Pues para decir ¿No? Cuando me ha gustado Está mal Desafortunadamente Como dice Pedro ¿No? Nos conocemos de años De muchos años Yo siento que le ganó La sangre Y es normal ¿No? Todos tenemos hijos Hijas Y cuando alguien Los toca Así puede hacer Tu hijo Esto o aquello Los vamos a defender Y a veces nos gana La sangre ¿No? Por eso muchos Luchadores profesionales No entrenan a sus hijos Y normalmente Los mandan con otro profesor Porque a veces Te va a ganar la sangre Y no le puedes exigir El entrenamiento ¿No? Ese es una Y por otra Pues mira A lo mejor no llegué A las grandes ligas Si es cierto Yo lo he publicado En mis spots Este Pero fue porque No Yo tenía otros negocios Y la verdad El negocio es Por la derecha O por la izquierda Vuelvo y recado Con un orgullo Que a lo mejor Me reditaban más Si amo la lucha libre Si ha sido mi vida Pero a veces Cuando algo Yo tenía ese problema Y Antonio Peña Me dijo un día El único problema contigo Es que eres muy inestable ¿No? Entonces cuando algo A mí no me parecía Pues yo me salía A mí no me parecía Darme de alta en hacienda Hacer unos recibos honorarios Entregar este Cuántas hacienda Y que todavía De lo poco Que te pagaban En ese tiempo En triple A Aunque fueras en estrella Y en televisión Todavía te descontaban El quince por ciento Y así te recibo de honorarios Si no, no cobrabas Entonces Son situaciones Que a mí no me No me parecían Y agarraba Y me salía ¿No? Cuando yo debuté en triple A Fui al nene consentido En estrella En estrella Lucha estrella Para televisión O una mamilota Un pañalote Un seguro Porque apenas Dijeron El dólar Nomás salía Con una mamilota No, sí Pero antes de la mamilota Yo ya había luchado En la última etapa Los últimos años Ya lo último De cuatro caminos Pero al final del día De cuatro caminos ¿No? Y creo que Sin tener Gran sapiencia Luchística Tuve la bendición Y la fortuna De enfrentar Que ahí están los carteles Que están arregladas De haber enfrentado A los villanos A los dinamita A los originales Misioneros de la muerte Al dandy De hecho Tuve el gusto De haber luchado Muchísimas veces Con los propios maestros Y hermanos Que en paz descansen De Pedro Llámese Aurelio El hombre de bala Que en paz descanse Este Y con Pancho ¿No? El verdugo Su hermano mayor De Pedro Que fueron sus maestros De Pedro Tuve la oportunidad De conocerlos Y luchar con ellos Entonces creo que Les ponemos A entrenar A luchar mucho Con Aurelio Y porque yo fui El primer de Monster Mi última persona Fue el de Monster Fui el Dólar Luego fui Fui el Nene Luego fui el Dólar Luego fui Torina Viper Y terminé con Este Con el Monster Con Chucky ¿No? Mi debut y despedida Fue en Estrella Lucha Estrella Para Televisión En laena Solidaridad de Monterrey Solidaridad Ante 20.000 personas Era cuando Llegabas y encontrabas Solado En todas las arenas ¿No? Entonces Vuelvo a lo mismo ¿No? Cada quien Este Yo respeto mucho A la trayectoria Que tiene Pedro Eso sí es Innegable Irrespetable Hoy le ganó Este Pero él mismo Lo está diciendo ¿No? De un desconvicto De todo esto Yo no tengo Ningún problema No me traumo Lo he trabajado Y ahí está ¿No? Absuelto En ambas ocasiones Absuelto Ha sido una ocasión La que yo les menciono Sentenciado a seis años Tres meses Y gracias a Dios Porque nadie más Salí a los tres años Por buena conducta Tan es así ¿Cómo se trabaja Con el sistema penitenciario? Fundé la Escuela de Lucha Libre Que ya tiene diez años Donamos un ring Hacen unos patrocinadores Y este Y ahí está Hasta el día de hoy En el dos mil nueve Está la escuela ¿No? Se sigue trabajando Trabajando con el sistema penitenciario Se ha hecho algo positivo Para ello Este He trabajado para Ex-Low Fundamos Ex-Low Traje el palenque De Tolancingo Año y medio Durante cada quince días Cuando lo fundamos Ernesto Campo Manuel Flores Que lo acabo de ver Apenas después de unos años Y nos hablamos con gusto Y yo Y de ahí salió Pues te puedo decir Crazy Boy Reagimos a Sabú Y una de las cosas Que ustedes ya saben De sobra ¿No? Entonces a lo mejor Si luchísticamente No te podrías ayudar Dar yo mi opinión Si te lo puedo decir En cuestión de vestidores De backstage Miguel Ángel Fonseca Pues trabajó mucho tiempo Llevando lo que le llaman Los storylines Los guiones Las secuencias Comúnmente En tripla Y estaba del negocio ¿No? Héctor también Entrenó Como les hablabas Con el villano tercer Con el villano primero Con Chucho en paz Descanse Sabes ha subido un ring Más sin embargo Es un tema Que él nunca lo pudo Para decir Yo entrené Yo luché Si lo puedo hacer Yo he petado Esa parte de Héctor ¿No? Y Víguez Petro Pues es una persona Que sabe Este Reyes Pues también estuvo En los backyards De alguna otra manera A lo mejor No de forma profesional Pero se subió A un ring Y conoce Entonces Creo que Que tienen ustedes El punto Y no porque los tengan Enfrente La experiencia De dar un punto De vista Ahora Volvemos a lo mismo Yo sé que La joven Morgana Está joven Luchísticamente hablando Y ¿Qué tal dice Pedro? ¿No? Ayer hubo una lucha Con Big Mami Con Fabio Y salió muy buena La lucha Pero entonces ¿Qué quiere decir? Y lo digo en general Para cualquier luchador Que va empezando Luchadora Que va empezando Que tenemos que ponerlos Porque yo Voy a estar en cargo Tres funciones fuertes En Michoacán Y en Durango Tienen que tener Luchadores de experiencia Para que lo lleven siempre No puedo poner Novatas Con novatas Por la cuestión De ver cómo van A mí cuando Vuelvo lo mismo No me decían Prepárate bien Porque si no Pues te van a comer arriba Y quién sabe Cuando vuelve una oportunidad El mismo Antonio Peña ¿Sabes qué tenía? A diferencia de hoy Tú le pedías una oportunidad A Antonio Peña Y te la daba Nunca te avisaba Cuando, cómo, dónde Te decía Ahorita, súbete Si la armabas O no la armabas Te daba una oportunidad Pero hasta eso Antonio Peña veía Y yo soy una persona Visionaria No creo que no sepa Del negocio No sabía del negocio Entonces Yo respeto a Pedro Como persona Lo acabo de decir ahorita ¿No? ¿Quién es? Pues a lo mejor Luchísticamente no Pero Como decía Jesús ¿No? Quien está libre de pecado Que tiene la primera piedra Porque también Yo podría hablar Muchas cosas ¿No? Pero siempre lo he dicho Todos tenemos Colas que nos pisen Tal vez algunos Colas de ratón Algunos colas de dinosaurio Pero al final del día Este Pues todos tenemos cola ¿No? Porque El que alguien haya pisado La arena México Pues es que Eso no le permite Hay muchísimas estrellas Mega estrellas Que nunca la han pisado Y cobran Y son lo que son ¿No? Pagano Nunca la han pisado Y es una estrella Y cobra bien Este ¿Quién más? Hay que Muchísimos Que no la han pisado Y son estrellas Nacionales Internacionales ¿No? No Esa es mi Mi opinión Muchachos Ok Pues ya Yo creo que Pirata ya nos regresa Yo creo que Tiene una Entró una llamada Un promotor Entonces nos vamos a ir Despidiendo Álvarez Gracias Muchas gracias Yo quiero Bueno ya Ahora lo digo Perdón Es que me tengo que ir Entonces les doy Muchas gracias Compañeros Nos vemos Creo que la siguiente Semana Para otro programa Y siempre vamos A defender Nuestra opinión Sobre cualquier cosa Pues la opinión Se debe de respetar Nos guste o no nos guste Pero este es un libre Este es un foro De expresión Y como tal Lo vamos a defender Gracias al Pirata Morgan Gracias Miguel DJ Xpectro Ahí estamos Entrados con la invitación Dólar Pues ahí nos vemos Reyes Pues quedaste de venir Esta semana Aquí te espero Gracias Hasta luego Xpectro Pues ya vas a despedir Yo nada más quería decir algo Pero no está el Pirata Yo nada más que sí Seguramente lo va a ver Esto Yo sí reitero Lo que había dicho antes Nada más sí cometí un error Confundir a los chicos Cuando yo decía Que el que traía Muy buen email Como el Pirata Era este El hijo del Pirata Morgan Yo había hecho el Pirata Morgan Ajá Y lo que sucede en esto Ya no le puedo Responder Porque Este Le reitero Mi admiración al Pirata Morgan Yo lo entrevisté hace cuatro años Y que es una leyenda Y por lo mismo Que él comenta Él puso un listón Bastante alto Entonces nosotros Como Como Que tenemos Nuestros espacios En lo personal Ninguno de los Somos youtuberos O sea Con la pena Nos nos cosemos aparte ¿Sí? Y Él puso un listón Bastante alto Muchos suponemos Entre ellos yo Que sus descendientes De él o de cualquier otra estrella O leyenda Van a tener un mejor desempeño Que por ejemplo El que El que en estos momentos Muestra a Morgan Yo lo entiendo como padre Que él tiene que defender Y totalmente En ese aspecto No le puede decir nada Pero como profesional Él también debería entender Que Él debería de saber Más bien Que para proteger La cifra Tiene que preparar un poco más Para que aquellas envidiosas Para que aquella Gente que sí existe No solamente Entre luchadoras Entre gladiadores Pues no le cargue la mano ¿Verdad? O sea Precisamente por su misma Por su mismas Por su mismo entrenamiento Que al parecer Pues sí No es el que No sé si él la entrenó No sé eso Si lo desconozco Sí Pero por lo mismo Que él es una leyenda Uno supone Y muchos fans suponen Y muchos Que no escriben Suponen Aficionados Que van a Va a ser algo más allá De lo que haría Una novata Por lo No al grado de la leyenda Que es el Morgan Pero sí Mejor que Lo que amo Eso es lo que tenía que decir Así es Y aparte mi canal No monetiza Yo no monetizo Mi red Fonseca Bueno pues qué lástima Que ya se fue Don Pedro Porque me hubiera gustado Que estuviera aquí Cuando digo esto Muchas de las cosas Que iba a decir Ya las dijo el dólar Por mí Caramba Yo quería Expresar Varios puntos Importantes Pero ya no Ya me los ganó El principal es ese Este Yo creo que todos Tenemos una trayectoria En este medio Tengo más de 20 años En este medio La verdad He tenido el placer El honor Y el gusto De haber producido La lucha libre Totalmente Este Incluso el señor Pedro Llegó a trabajar conmigo En la parte de coordinar El vestidor Un par de veces También nos hemos topado En otros espacios Y la verdad es que Todos tenemos El derecho a opinar Yo creo que Desde un aficionado Que no sabe nada De este negocio Como muchos youtubers Que andan por ahí Tienen el derecho De opinar A veces destrozan A la gente Pero tienen el derecho De opinar Y cada quien Y yo creo que el público Es el que tiene La última palabra En lo personal Yo lo que dije De Morgana Pues es que Simplemente Narré lo que había pasado Creo que mi medio Fue el único Que estuvo defendiéndola En cuanto dijeron El tema del suicidio Y todo eso Pues yo defendí Y empiné horrible Al aficionado Que puso ese Meme ahí Y todo Porque creo que Que si es criticable El desempeño De un luchador O luchadora Cuando no es satisfactorio Pero hay que tener Límites Y eso Lo dije Claramente Yo creo que Hay que aprender Que en ocasiones La crítica va a llegar Porque los luchadores Y todo el mundo Que hace Contenido Pues es Personaje público Es un personaje público Y muchas veces No se Toma bien El hecho De que se critique Pero al final del día Yo creo que El señor Pedro Y todo Anteus Es un carnal Que le tengo aprecio Y le tengo respeto A su talento Yo creo que Todos ellos Como familia Y como luchadores Tienen que entender Que les tocó En este momento La crítica Pero aquí La que mejor parada Está saliendo Es definitivamente Morgana Porque siendo honestos Yo sigo pensando Como lo dije Desde un principio Se vio muy antiprofesional La manera en la que Se ventiló Por parte de la otra Luchadora Un tema privado De vestidores Eso la verdad Es muy infame En el medio Que algo así Se esté ventilando Tengas razón O no tengas razón Eso no se dice En Facebook Definitivamente Y yo creo que Morgana ha sabido Tomarlo pues Con filosofía Y lo ha visto Como una oportunidad Para mejorar Y si ella realmente Lo toma así Pues qué bueno Es la manera En la que En la que yo lo veo Pero al final del día No tenemos que pedir Permiso a nadie Para expresarnos Eso es Y eso va para todo El medio Luchístico Luchadores Empresas Promotores Y todo Y el hecho De no ser luchador Si a mí no me hubiera Si a mí me hubiera Importado no ser luchador Yo nunca habría hecho Nada en la lucha libre Si a Antonio Peña Le hubiera importado Que él fue un luchador Un poco inestable Como el caso del dólar Él nunca hubiera hecho Nada en la lucha libre Porque le hubiera dicho Güey pues es que tú Nada más luchabas un rato Y luego te ibas Y todo Y no lo hubieran dejado crecer Si Salvador Luterato Hubiera dicho Yo no voy a ser promotor Porque soy un luchador No soy luchador Nunca hubiera existido La arena México Entonces Eso es un argumento Ridículo totalmente Los conocimientos Las habilidades Se demuestran En el día a día Trabajando con hechos Con aptitudes Con logros Con trayectoria Y así es como se habla En este medio Y en cualquier otro medio Entonces Hay que seguirnos todos Expresando cuando sea el caso Pero también hay que tener Un poquito de jefa Y un poquito de respeto Y yo siento que En el caso de Morgana Muchos se pasaron de listos La verdad Dos cosas antes de ir Rápidamente Apoyando esto Que están diciendo Que se me olvidó mencionar Lo que está diciendo Miguel La verdad es Solo una junta Una junta Y más Facebook Entonces Debes de saber O debes de En este caso Yo no había visto Lo que mencionas Del suicidio Y eso hasta hace poco Que no lo borraron No sé No lo busqué Ya no lo volví a encontrar Pero no dudo Que sí haya sucedido Sí Porque así es Facebook Entonces en este caso También hay autoridades Que paran Ese tipo de cosas Y también A enseñarle A que sirva A los luchadores Que bloqueen O sea Le invitan redes sociales Si alguien está Amorestado Lo bloqueas Hasta la vista ¿Verdad? Y sí reitero Todo el mundo Tenemos derecho A expresarnos Pero también hay que ver De dónde vienen Esas Esas Esa 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 expresión Ese Punto de vista Eso es todo Gracias por haberme invitado Ahí estamos Dólar Gracias Con cuidado muchachos Está Vámonos Vámonos Gracias a todos Un abrazo a todos Gracias Cuídate K 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 Gracias por ver el video.